Hola, hola, ¿Qué tal mis queridos hermanos de Cristo Bacano? Una nueva edición más de meditando al son de Cristo Bacano. Hoy vamos a meditar por un minuto de placer o de imprudencia, vivo el infierno. Entonces, fíjense mis queridos hermanos, de que muchos esposos duran un proceso para llegar a ser esposo y de vivir su matrimonio. Hay una etapa, por ejemplo, de noviazgo, una etapa de conocerse en ese noviazgo, luego el cómo vivir, el casarse, construir una familia, tienen hijos, y por un momento de imprudencia o de placer con otra persona, destruimos el matrimonio. Suele pasar también en la vida profesional de un médico, de un ingeniero, o de un odontólogo, que lleva mucho tiempo preparándose, estudiando, pero que por un minuto en su vida de placer o de imprudencia, destruye su vida y vive el infierno. ¿Qué es lo que le quiero decir con todo esto, mis queridos hermanos? De que lo que tú vienes viviendo, ya sea en tu área de esposo o de esposa, o en tu campo profesional, ya sea ingeniero, profesor, médico, arquitecto, en fin, o político, por un minuto de lo que esté haciendo de una manera no correcta, de una manera incorrecta, puede destruir tu vida. Y también esto ha pasado para algunos, para algunas vocaciones, para algunas, algunos que están consagrados en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, que por un minuto de imprudencia ha destruido su vocación. Es para que nosotros en este momento hagamos un alto a lo que estamos haciendo, que no va de acuerdo a lo que yo estoy en mi vocación, o estoy en mi trabajo, o estoy haciendo en mi matrimonio, y yo puedo hacer un alto, un paro. Si tú eres un esposo, y a lo mejor te estás escribiendo por allí con otra persona que no es tu esposa, o tu esposo, y te mando corazones, que algunas imágenes, que algunas conversaciones, hágale un paro a eso, mi querido hermano, mi querida hermana, haga un paro a eso, porque por un minuto de placer, por un minuto allí de imprudencia, vas a destruir tu hogar, vas a destruir tu matrimonio, no sé cuánto tiempo llevas casado, si llevas siete, ocho, nueve, diez años, veinte años, y vas a destruir tu familia, tu esposa, y vas a cambiar lo mejor, a tu esposa, a tus hijos, tu hogar, toda una vida que tiene, por algo que está apareciendo de repente, no mi querido hermano, tiene que hacer un paro a eso, entonces, esto es, para lo que están en el área del matrimonio, haga un paro a eso, porque tú no puedes cambiar de la noche a la mañana, esto, a no ser que esté tan mal en el matrimonio, con tus hijos, pero si está tan mal, lo mejor que debería hacer es decirle, mire esposo, mire esposa, yo creo que estamos mal, vamos a arreglar la situación, ok, ese es para los que están en el matrimonio, aquellos que están en su campo laboral, en su campo profesional, y vienen haciendo ciertas cosas indebidas, paren a eso, porque por esa situación, que no está haciendo correctamente, a lo mejor te van a despedir, epa, ya no me estás rindiendo, no sé si estás robando el tiempo laboral, si estás llegando tarde, si ya no quieres ir a trabajar, que a lo mejor estás robando en el trabajo, en lo que te es del trabajo, en fin, eso que has construido por mucho tiempo, pare a eso, aquellos que están también en el, en el campo profesional de la medicina, cuidado, porque por una imprudencia puede destruir tu vida, que te quiten ya tu licenciatura en medicina, que te quiten tu carnet, que no pueda ejercer, entonces hay que hacer un parado a todo esto, esto, mis queridos hermanos, para que meditemos, hoy, esta noche, antes de ir a la cama, meditemos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿será que estoy respondiendo de una manera correcta? Para que paremos, y aquel sacerdote, aquella religiosa, aquel consagrado, que a lo mejor no está respondiendo de una manera también coherente, para eso, ojo, para eso, porque por una imprudencia puede destruir tu vida, entonces, para que cada uno de nosotros lo apliquemos en nuestro campo que estamos trabajando, o en el que estamos laborando, o en el que estamos, en lo que tú lo puedes aplicar, mi querido hermano, así que seguimos estando con Jesús en el corazón, y de la mano, mamita María, para seguir estando en paz, que pasen una feliz y santa noche a todos ustedes, Dios me les bendiga y me lo hago.